Bienvenidos al espacio Sohovet de esta semana. Crisis mundial y hay conmoción en todo el planeta. Esto está vinculado con el avance de las tropas rusas sobre territorio ucraniano, que trajo aparejado una crisis humanitaria sin precedentes en toda esa región. Ojalá, Dios quiera, esta situación termine pronto, se llegue a la cordura. En realidad, no sabemos cuándo ni cómo va a terminar este conflicto, que trae aparejado dos guerras paralelas. La energética, que habla de la dependencia de los países europeos sobre gas y petróleo ruso, y la guerra alimenticia, que habla de la evolución de las commodities, de las materias primas para producir alimento, y países que nunca estuvieron acostumbrados en los últimos años a los procesos inflacionarios, como sí culturalmente la Argentina, ya los están padeciendo. Y un ejemplo en este aspecto. El precio del maíz. En la Argentina hay disponible 32.500 pesos. Argentina que está un tanto desenganchada del mundo en esta materia, por retenciones y por diferencial cambiario. Pero en la Argentina subió un 83% el precio del cereal en los últimos 12 meses. Y esto atraviesa todo tipo de producción de proteína animal. Encarece el nivel de costos. Datos de la Cámara Argentina de Fildot. Nivel de encierre al 1 de marzo. 57% del total de la capacidad de encierre de los establecimientos que reportan a la Cámara. El índice de reposición es de 1,15. Esto quiere decir que ingresa más ternero del novillo que sale con destino a faena. Y un dato que llama la atención. 55% de los establecimientos están en proceso de llenado y el 40% en proceso de vaciado. Se dio vuelta la torta. Tendrá que ver también con una cuestión de estacionalidad. Estamos en plena zafra en muchos lugares empujados por la seca. La permanencia promedio de un animal en el sistema de encierre argentino hoy es de 135 días. Creció entre 20 y 25 días de la media que estaba acostumbrado a revelar este sistema de engorde. Fundamentalmente porque entre otras cuestiones y a pesar de los costos de recría a corral. Se han ensayado procesos más intensivos de ese aspecto de recría y no de terminación. Para permanecer un poco más en los corrales y esperar en este espiral inflacionario que sufre la Argentina. Algún mejor precio para ese gordo que da un margen bruto todavía negativo de 1.300 pesos por cabeza. Datos de la demanda mundial. Todavía la guerra no afecta como a las commodities el negocio de la carne. Pero Europa está pagando por cuota Hilton 16, 16.500 dólares la tonelada. China por el famoso Xinjiang, garrón y brazuelo. Un dato histórico. Entre 8 y 8.500 dólares impacta este número porque es récord para el negocio de China con la Argentina sobre este producto en particular. Tengo para presentarles un dato que tiene que ver justamente con este proceso de Zafra. Un tratamiento innovador para sistemas de ingreso a feedlot, recrías o destete. Nada mejor que hacer las cosas bien y de una sola vez. Por eso Sobet presenta el protocolo ABC. El A tiene que ver con el kit Sinergia. Sinergia recría, sinergia engorde. Dos pinchazos simultáneos, un solo movimiento, aumenta la inmunidad de rodeo, mejora la eficiencia de conversión. B, neumoxina. Hablamos de una única dosis de alta eficacia contra neumonía, pietín y queratoconjuntivitis. Dosis de un mililitro por cada 40 kilos de peso vivo. Y C, vaquero. Purón y vermectina al 1% y fipronil 2%. El antiparasitario externo e interno de alta eficacia y fácil aplicación. Rinde el doble, facilidad y practicidad operativa en la manga. Con el protocolo ABC de Sobet, haces las cosas bien y de una sola vez. Sobet, nuestra receta, la mejor receta. Un ratito más del novillo Liniers. Doscientos setenta pesos el kilo. Una evolución interanual del 70%. Igual que la evolución del precio de reposición. Ternero Rosgán, en el contexto del expuadro, en trescientos setenta pesos. Una suba, en los últimos doce meses, del 70%. Impacto en los lácteos, en el comercio mundial. El Global Daily Trade, la primera subasta de marzo. Una suba del 5% para todo el promedio de los productos lácteos. 5.065 dólares la tonelada. Leche entera en polvo, 5.5% arriba. 4.700 dólares. Leche descremada en polvo, 4.5% de suba. Los precios más altos de los últimos ocho años. Atento con los costos. Números interesantes. Crece la producción, pero los costos también suben por ascensor. En porcinos se recuperó el precio máximo. Se está pagando otra vez 180 pesos el capón magro más IVA. Y tenemos que hablar de un diferencial importante entre el precio de la carne de cerdo y el precio de la carne vacuna en los mostradores en favor de la carne de cerdo que dinamiza la comercialización. Sube el promedio faenado. El kilo promedio faenado de Capón está en 114 la media. Sobet te mantiene informado todas las semanas. Sobet, nuestra receta, la mejor receta.